Son casos como estos los que me hacen creer que el hombre no conoce límites cuando se trata del mal y los actos humanos en voluntad libre. Es cierto que muchísimos asistinos en serie son personas que viven al margen de una sociedad, que se comportan de maneras extrañas y son reservadas. Pero, ¿qué sucede cuando tu vecino, tu amigo o incluso un familiar es uno de ellos? Eso es algo que deberás tener en cuenta después de escuchar este mórbido caso en el cual tu imaginación va a quedar muy corta al recrear tan malvados hechos. El misterio de hoy es el caso de Teresa Knorr, esta madre que puso fin a la vida de sus hijos. Teresa Knorr, esta madre que puso fin a la vida de sus hijos. Es una californiana nacida el 12 de marzo de 1946. Desde pequeña tuvo razones con la muerte, pues su madre murió cuando ella tenía solo 15 años. Esto la sumergió en una gran depresión que la acompañaría incluso hasta estos días. Su primer crimen sucedió poco tiempo después de casarse con un hombre solo 5 años mayor. Ella tenía la tierna edad de 16 años en aquel momento. La relación sentimental que mantenía con Clifford Sanders estaba plagada de disputas y malentendidos producto de la desconfianza que ella tenía sobre su esposo. Hasta que llegó el punto de ebullición en el cual las discusiones ya eran insoportables y su esposo, harto, le gritó que la iba a abandonar. Ella, en un arrebato de cólera, la disparó sangre fría con una escopeta en el pecho, provocando instantáneamente su fallecimiento. Desde este matrimonio nacieron Howard y Sheila, sus dos primeros hijos de los seis que habría de tener. Cuando los agentes acudieron al domicilio de los North, ella argumentó que lo había hecho en defensa propia, pues no era la primera vez en que él la amenazaba o la golpeaba. Sin embargo, no fue condenada a prisión, pues su salud mental parecía concordar con la historia de maltratos y abusos sufridos por su esposo. Pero lo más importante es que recalcó que todo había sido en defensa propia. A partir del nacimiento de su segunda hija, todo se vino abajo. Despechada, odiada y sin motivaciones, cayó en las bebidas alcohólicas y acusaba a sus dos pequeños hijos de ser los culpables de todas sus desgracias. En 1966, volvería a casarse, esta vez con un soldado llamado Robert, con el cual tuvo cuatro hijos. Susan, William, Robert y Teresa Terry. Algo verdaderamente triste de esto es que los niños tuvieron más de tres padrastros, pues las relaciones de Teresa no solían durar más que unos cuantos meses. En este tiempo, después de volver a divorciarse, lo había intentado con un periodista y con un hombre que trabajaba en los ferrocarriles, pero de nuevo, ninguno funcionaba. Alcohólica, con indicios de esquizofrenia y totalmente harta de los hombres que la dejaban, no hacía más que desquitarse y descargar el rencor hacia el mundo con sus pobres hijos. El sobrenombre que se le daría a Teresa Noor es más que merecido. La prensa y el mundo entero la conocería como la torturadora o la madre monstruo. ¿Qué mente tan retorcida, desquiciada y perversa podría no solo culpar a sus propios hijos por sus fracasos, sino que incluso practicar torturas sistemáticas con ellos como método de liberación? Aquí quiero advertir que lo que vas a escuchar puede ser bastante cruel e incluso lo descrito aquí no es todo lo que hizo, pero pues ya sabes tú cómo funciona esto de la plataforma. Y es que hay muchísimas cosas que se quedan fuera de este video, por lo que si tienes el estómago suficiente, espero también trates de ponerte en el lugar de los niños para que puedas experimentar una fracción al menos de lo horrible que fue esto. Pero bueno, producto de sus delirios con el alcohol, creía firmemente que Susan era una bruja y que con sus hechizos la hacía subir desmedidamente de peso, por lo que la obligaba a comer grandes cantidades de pasta y queso para que subiera de peso, como castigo para que engordara igual que ella. La tortura consistía en ponerle la olla caliente en las piernas desnudas mientras la amenazaba y la golpeaba para que terminase toda la comida. Otro de los maltratos era sentar a sus hijos en el piso de la cocina mientras ella bebía una botella y los supervisaba atentamente. El primero en moverse recibía unos golpes brutales, les aventaba la botella vacía e incluso los encerraba en el armario. Terry, la más pequeña, tuvo que soportar diversas pesadillas a raíz de que su madre le apuntaba a la cabeza con una pistola calibre 22 simplemente como diversión mientras la veía hacerse del baño. Quemaduras de cigarros, patadas, golpes mientras estaban amarrados, daños psicológicos e incluso aventarles cuchillos era lo que vivían los pequeños día a día. Sin embargo, lo más enfermo de todo fue cómo su madre, en un arrebato de celos y envidia por sus propias hijas, Susan y Sheila, comenzó a percibirse inferior pues sus hijas comenzaban a poseer cierta belleza gracias a la pubertad. Que en este punto del video cualquiera podría preguntarse ¿y los vecinos no escucharon nada de lo sucedido en casa de los North? Pues en algunas ocasiones Susan logró escapar de su madre para pedir auxilio, pero lamentablemente nadie le creía. Su madre le decía a la policía y los vecinos que su hija estaba mal, que necesitaba ayuda psicológica, por lo que nunca pudieron librarse de ella. Conforme el tiempo pasaba y los niños crecían, las peleas y las vejaciones se tornaron más y más violentas. Todo parecía ser una granada a punto de estallar en cualquier momento. Uno de los eventos decisivos fue cuando en una argumentación con Susan, en 1982 Teresa sacó un arma de fuego y le dijeron el pecho a quemar ropa. La madre, un poco asustada de que nadie se enterase de lo ocurrido, ordenó a sus hijos que la ayudaran a curar las heridas. Que, por suerte, sí lograron salvarle la vida después de unas cuantas suturas dentro de la bañera. Pero la bala nunca fue extraída, por lo que esto habría lamentablemente de quitarle la vida tiempo después. El aire infernal que se respiraba en aquella casa con todo esto obligó a Susan a tratar de huir de nuevo. En esta ocasión prometió a su madre que se dejaría extraer la bala antes de marcharse para que no hubiera prueba alguna del maltrato y no pudiera denunciar a la policía. Su desesperación fue tal que prefirió dejar todo atrás y olvidar la justicia. Ella solamente quería vivir una vida normal, aunque lamentablemente ese sueño nunca se cumplió. Cuando todo estaba listo y su madre se disponía a sacarle la bala a su hija, tomó el cuchillo y en plena cocina con los demás hermanos viendo a su hermana sedada, comenzó a abrirle. Obviamente, como ella no sabía nada sobre medicina ni anatomía humana, no solo no logró sacarle la bala, sino que le hizo más daño evidentemente y le provocó un dolor insoportable, haciendo que tanto fuera el dolor que se desmayara de golpe. La escena, ya te puedes estar imaginando, era horrible. La cocina inundada en un mar rojo, la inexperiencia de la mujer y los gritos de su hija cuando lograba despertarse a ratos por el dolor intenso. La desesperación por evitar que los vecinos llamasen a la policía hizo que Teresa la mordazara como si todo esto no fuera suficiente y la atrapó pies a cabeza. Para este momento, los hermanos habían ayudado a su madre en todo el procedimiento. Así fue como tomó las pertenencias del adolescente y las metió en una bolsa de basura para después llevar todo cerca de un puente, en donde la llenó de gasolina y la quemó aún en vida. Este horrible hecho no sería descubierto por la policía hasta años después. Por otra parte, la situación económica de la familia nunca fue buena, pues eran un montón de hijos. Pero el tiempo no hizo más que empeorarla. Todo iba en picada. Esto ocasionó que Sheila, la hija mayor, fuese obligada por su madre a venderse. Su hija, con el evidente miedo de padecer el mismo destino que su hermana unos años antes, no tuvo elección. El ambiente mejoraría un poco al traer dinero a casa, pero duró muy poco ya que las alucinaciones y los delirios de Teresa se hicieron presentes, por lo que comenzó a culpar y hostigar a su hija, acusándola de que estaba embarazada y de ser una mujer sucia con enfermedades venerias. Una total contradicción. La pobre chica no hacía más que negar rotundamente todo y llorar del pavor e impotencia hasta que su madre se hartó, la golpeó, la ató y la encerró en un armario pequeño. Es de verdad increíble las torturas tan inverosímiles y crueles que se llevaron a cabo en esta casa a lo largo de tantos años. Después de encerrarla en el cuarto, obligó a sus hijos a vigilar la puerta y amenazarlos de que no abriesen por ningún motivo. Todo esto con el fin de que su hija confesara. Teresa quería oírla decir la verdad, aunque cuando la pobre chica hablaba, la madre le gritaba que eran puras mentiras. Los días pasaron y dejaron de escuchar ruidos. Sheila había fallecido por falta de alimento y por deshidratación. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una caja de cartón cerca del aeropuerto de Truckee, que esto está en California, y lo peor de todo es que nunca fue identificado por lo descompuesto que estaba. Se le tiene fichado con el nombre de Jane Doe, número 6606-85. El reino de terror de la madre llegaría a su fin casi 11 años después. Terry, la menor de todos los hermanos, acudió a la policía a declarar todo lo sucedido en estos largos años de violencia y daños. Teresa Knorr fue detenida el 10 de noviembre de 1993 en Salt Lake City. decidió aceptar la culpabilidad en la corte en vista de que lo contrario podría terminar con una condena de pena de muerte por las evidentes pruebas y el testimonio de su hija. Y así fue como el día llegó y el 17 de octubre del 95 fue condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas con la posibilidad de salir bajo libertad condicional en 2027 y que para ese entonces tendría 80 años. Si te gustó el misterio de hoy no te olvides que ahora subo videos lunes, miércoles y viernes y los domingos te hago una transmisión y en inglés subo que me puedes encontrar como Mr. Y Pepe los martes. También sígueme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram donde ahora te subo los detrás de cámara y te grabo un poco de mi vida privada. Gracias por ver el video.